Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Coaching TV, al espacio de Quédate Contigo, como cada martes en este nuevo formato, desde las 8.30 de la noche, con más contenido para que se queden con nosotros y nos ayuden a compartir esta publicación. También les invito a que nos regalen estrellas, que están en la parte de abajo de la publicación, y ayudenos para llegar a más contenido. El día de hoy vamos a tratar diversos temas, entonces les invito a que se queden un poquito más, 9.30, un poquito más que las 9.30, y compartan con sus amigos en grupos, para que se queden a lo largo del programa con todos los invitados que vamos a tener. El día de hoy vamos a, bueno, ahora me acompaña la conducción de Eunice, Eunice, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Claude? Bien, aquí ya, con el calorcito, pero bien. Me da gusto. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a otro programa más, aquí de Quédate Contigo, y pues nos invitamos a que compartan, a que nos echen la mano, compartan, díganle a la gente que nos vea, ahorita tenemos un tema bastante interesante, y pues vamos a darle. Así es, cualquier duda, comentario referente a este programa, pues lo pueden hacer aquí en vivo, las preguntas que tengan con nuestros invitados, hagan aquí en este espacio, nosotros lo vamos a leer al aire, un saludo, comentario que tengan, aquí lo checamos, y pues para que los compartan. El día de hoy vamos a entrar con una cápsula con nuestra compañera Edna, nos va a hablar de un tema, un tema también interesante relacionado con lo que va a ir en casi todo el programa que vamos a hablar de Chakras. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi nombre es Edna y hoy te acompaño a la cápsula Edna. Te comparto en esta cápsula sobre, vamos a hablar sobre la energía del segundo chakra, que es la energía de la sexualidad. Entonces te comparto que este chakra, obviamente su localización es arriba, o bueno, dos deditos abajo del ombligo, justo en la zona genital. El color es color naranja, está asociado con este color, y el nombre que tiene es suadistana, es una flor de loto, como todos los chakras. Y la función es despertar nuestra energía sexual en este punto energético, chakra significa rueda en sánscrito, y bueno, conforme se abre, va girando en torno a las manecillas de reloj, y bueno, pues la idea es que tengas un chakra fortalecido, armónico, y que esté abierto, ni tan abierto, ni cerrado, sino abierto, digamos, funcionando energéticamente armonizado, para que puedas recibir todas estas bendiciones en este chakra. Como te decía, tiene la energía de lo sexual, y lo sexual tiene el significado del gozo de la vida, del amor a la vida, de la creatividad, de cómo nos relacionamos con el placer, con las ganas de vivir, con todas estas cosas que vamos transitando en el día a día, y esto también tiene que ver con nuestra energía sexual. Una forma de activarlo es dando unos golpecitos con tus pies en una danza, puedes hacer como un golpeteo, como una vibración, y esto va a activar el primero y segundo chakra, va a despertar esta energía sexual, y bueno, vas a poderla sentir en el resto del cuerpo. Una buena práctica también es el autodotismo, poderte conocer a profundidad el cuerpo, tu cuerpo, y cuáles son estas sensaciones que te van, que van haciendo que tu energía se leve, cómo van sintiéndose en el cuerpo. ¿Qué otra cosa te puedo compartir sobre el segundo chakra? Bueno, pues que tiene el elemento también en esta relacionada a la tierra, a las emociones también, podría ser al agua, pero más también, el primero es a la tierra, y el segundo también podríamos decir que tiene que ver con esta parte también de materializar a través de la energía sexual. Otro aspecto es que, bueno, rige toda esta área genital en las mujeres, en los órganos reproductivos genitales femeninos, y en los órganos reproductivos genitales masculinos, o sea, en ambas partes. Hombres y mujeres tenemos estos puntos energéticos. Puedes cerrar un momento tus ojos, ubicar o visualizar un punto de luz color naranja, visualizar que gira en torno a las manecillas del calor, como te decía, puedes hacer esta pelotita de luz grande, justo que abarca toda esta área, respirar inhalando y exhalando por boca, puedes hacer también una contracción de esfínteres para poder amplificar esta energía. Exhalando por boca podemos llevar en esta exhalación toda esa desintoxicación del cuerpo, visualizar como todas aquellas cosas densas, pesadas, salen fuera mediante esta exhalación, armonizar y, bueno, pues, sentirnos liberados y mucho más en esta armonía con este punto energético. Entonces, bueno, pues espero que te sirvan estas recomendaciones para tener órganos sanos, llenos de luz. Puedes, al final de esta visualización o de esta meditación, imaginarte esta luz naranja que se convierte en un sol dorado, en un sol naciente o en energía líquida dorada que cubre toda esta zona liberándola, bendiciéndola y, sobre todo, llenándola de esta gracia divina que tenemos todos dentro y que nuestra sexualidad eso representa, la divinidad y el amor por nosotros mismos. Así que, bueno, pues, te agradezco mucho la atención, el espacio de esta cápsula de poder compartir un poquito de este conocimiento y, bueno, pues, nos veremos prontamente en otra. Gracias por el privilegio de tu atención y cualquier duda ya sabes que me puedes preguntar. Mi nombre es Edna Romo, me puedes ubicar en mis redes sociales así y en Instagram también y podré estar súper feliz de poder contestar a cualquiera de tus dudas. Gracias, belleza, por compartir tu espacio conmigo y por tu poder de creación. Gracias, gracias, gracias y gracias a todos ustedes que también están sintonizando este maravilloso programa y que también tienen este poder de creación a través de la energía viva de la sexualidad. Gracias. Gracias, Edna, por esta información. Espero que les haya gustado y nos ayuden a compartir. Vamos a estar hablando en todo el transcurso del programa sobre los chakras y esta información es muy importante la que nos compartió Edna en su cápsula de amasaje sexual. ¿Algún comentario, Edna, que nos tenga? Oye, pues la verdad es que está bastante interesante. El chakra sexual que estaba hablando de ella es justamente en el cual, cuando les comparto la información, es el que estoy trabajando últimamente, es este. Y te sirve mucho también dentro de lo que es el enfoque. Cuando andas ahí medio desenfocada, aterrizar o armonizar el chakra te va a ayudar mucho a que logres esas metas que generalmente dices, sí, los voy a hacer y luego si anda desordenado el chakra, pues se te va el avión y tiendes a perder mucho la atención. Son muy buenos los tips que dijo. También otro de los tips es que te sirve mucho traer o vestir el color del chakra, que en este caso es el anaranjado, entonces muy buena, muy buena cápsula. Muchas gracias a la compañera por la información que nos dio. Y también, bueno, es importante aclarar que no solamente se dejen llevar por los nombres, hay que conocer a fondo de qué es lo que nos puede ayudar cada chakra. El chakra sexual que sí nos puede ayudar en otras cosas, no necesariamente es el sexo, es la energía, ¿no? Que también nos puede producir, quitar o mejorar la energía. Cada uno tiene su función, obviamente. Los nombres, yo en lo personal batallé mucho, porque están, pues ahí como yo un poquito entraba lengua, pero irlos identificando yo creo que como consejo por el color o por el orden estaría bien y ya como quieran pues seguir investigando acerca de cómo funciona. De hecho, algo que me tocó a mí el día de hoy y les quise compartir un poquito, más adelante en la cápsula que yo tengo, les voy a enseñar cómo se mueve la energía de un chakra. Voy a hacerlo con una personita y si nos alcanza el tiempo también hacerlo con un animal, porque los animalitos también tienen chakas, entonces no nada más son propios de las personas humanas, los animales también. Así que, y ahora vamos a otra chula más, compañero Homero, para también más información sobre los chakras. Vamos con la cápsula Homero, adelante. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Buenas noches, soy Homero Menchaca, biomagneta, terapeuta en biomagnetismo y bioenergética. Un saludo a todas las personas que nos ven, que nos, se conectan con nosotros. Muchas gracias a Claudia por invitarme a su espacio, a su programa. Gracias Claudia por el espacio. Este, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de los chakras. Los chakras, los chakras pertenecen a un sistema energético, un sistema poco, digamos, poco usado, pero hoy en día tiene bastante, bastante tema, bastante, ya uso pues, porque sí, ya no estamos tan ajenos. Aunque haya todavía personas que se les dificulta creerlo, porque no se ve en microscopio, no se ve en laboratorio, o sea, existe el cuerpo energético. ¿Y qué es este cuerpo energético? Bueno, estos cuerpos energéticos son los cuerpos internos del ser humano. El ser humano tiene cuerpos internos que en alguna filosofía, sobre todo cristiana, son los cuerpos que debemos vestir con etiquetas, con etiqueta, en las bodas de Cana. Esos son los cuerpos energéticos o cuerpos internos. Ya se puede captar incluso con una famosa cámara llamada Kirlian, ya se puede retratar el aura y algunas energías de este tipo. Este tipo de sistema energético o cuerpo, básicamente está, lo podemos dividir en tres partes. Precisamente lo dividimos en los cuerpos internos o cuerpos energéticos, lo dividimos también en los chakras y en los nadis. Los cuerpos internos son de los que les estoy hablando, son los cuerpos existenciales del ser, o los cuerpos que tenemos que formar con disciplina, con nuestras obras, con nuestra práctica. Los chakras, que es el tema de hoy, bueno, son los centros energéticos que están distribuidos en la columna vertebral y que reaccionan a un sonido, tienen un color, una característica, y están incrustados energéticamente en los cuerpos internos. Y por último, los nadis, los nadis son, vamos a llamarlo así, son las arterias en los cuerpos internos, en los cuerpos energéticos. Los nadis, son 72 mil nadis que están distribuidos en todo el cuerpo, llevando, canalizando todas las energías sútiles para cada función específica, ya sea a los chakras principales, que son siete, o a todos los demás chakras. Pero son 72 mil nadis, imaginen ustedes que son las arterias, más o menos así es como podemos entenderlo. Por estos canales nadis, fluye una energía muy especial, una energía muy sutil, de hecho la más poderosa que existe en el universo. Los japoneses le llaman energía ki, es la fuerza interna del hombre, la fuerza vital. Esta energía se llama prana, es la fuerza primordial, la fuerza etérica, la fuerza que nos hace movernos, la que hace que lata el corazón. En sánscrito la palabra prana quiere decir energía absoluta, es la energía crística, es la energía que todo lo sustenta, incluso los universos también, no nada más el cuerpo humano o en este planeta. Esa energía prana es la que circularía, si nosotros aprendemos a canalizarla, es la que circularía por los nadis o arterias de los cuerpos internos y estas a su vez, estas energías van a llegar a los centros energéticos llamados chakras. Los chakras, los chakras o ruedas o sentidos de los cuerpos internos también nos van a dar una función muy específica, ahora sí en nuestra vida física, ya exteriorizado al plano tridimensional. Cada chakra va a tener una función dentro de nosotros y a través de nosotros vamos a exteriorizar ese chakra o la función, perdón, o la función de ese chakra. Entonces, el sistema energético del hombre está medio complicado, es algo muy bonito, muy fuerte, hay que entenderlo, hay que desarrollarlo. Estos chakras se encuentran, como les decía, incrustados en la columna vertebral. Tienen un nombre también, se los voy a decir. El primer chakra está ubicado, les voy a ir diciendo el nombre, su nombre en sánscrito y un poquito de su función. Vamos a hablar del chakra número uno. El chakra número uno es el muladhara. El chakra uno es el chakra raíz. ¿En dónde se encuentra? En la base de la columna vertebral. En lo que se llamaría coxis. Pero más abajo del coxis, ahí estaría el muladhara. Ese chakra nos da la función de poder sublimar nuestras energías sexuales y empieza a circular a través del ida y el píngala, otros canales muy importantes que forman parte de esa red. Y despertarían el famoso kundalini. La cosa más opuesta o la energía más opuesta a esta energía sería la culpa. Es una forma de ir platicando de los chakras, porque es vasta la información. El segundo chakra se llamaría, vamos a decirlo en sánscrito, el suadistana. El suadistana ya pertenece a los órganos sexuales, al plexo solar, y pues obviamente nos da las funciones de recepción y emisión de mensajes, de todo tipo de información. El tercero se llamaría manipura, el suadistana está en los órganos sexuales, precisamente en los órganos sexuales. Ahí está el segundo chakra. El tercero sería el plexo solar, el hígado, todo lo que está en el plexo. Y esas nos da esas funciones. El cuarto chakra sería precisamente el del corazón, el anahata. En sánscrito es anahata. Una de las principales funciones de este chakra, pues sería la intuición. El sexto chakra está en la laringe. Es el centro laringeo. Este chakra nos da la facultad de tener la clara audiencia. Es una función muy especial, porque nos permite escuchar la información en los planos astrales. No sé cómo andemos de tiempo, pero le sigo más rápido. Luego sigue el chakra de la glándula pituitaria. Este chakra nos va a dar la clarividencia. Y por último tenemos el de la glándula pineal, que nos da la facultad de la polividencia. Bueno, estos son algunos datos de los chakras. Hay muchísimo que hablar de los chakras. Tal vez en otra cápsula lo podemos hablar un poquito más, porque me faltó hablarlo de los últimos tres, de los tres superiores. Pero en fin. Pues fue un gusto. Espero verlos pronto otra vez y nos mantenemos en contacto. Gracias a Claudia, gracias a este espacio. Un saludo a todos los que nos ven. Escríbanos cualquier duda, cualquier cosa que haya, pues contáctese con nosotros. Y estamos a sus órdenes. ¿Ok? Muy buenas noches. Muchas gracias, Homero, por compartirnos esta información sobre chakras y biomagnetismo. Ahora vamos a dar paso a Eunice, que nos va a dar otra explicación más sobre los chakras y algunos ejemplos. Vamos con Eunice. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy el programa se trata de hablar sobre los chakras. ¿Qué les voy a enseñar yo? Les voy a enseñar cómo circula la energía de un chakra. Nos vamos a ir desde el chakra uno hasta, nos vamos a quedar en el plexo solar, para guardar este, aquí la identidad de nuestra modelo. Como estaba comentando nuestra compañera, como comenta nuestro compañero, obviamente todo es la energía. ¿Cómo podemos ver cuando un chakra fluye correctamente? Nosotros podemos utilizar un péndulo y lo vamos a situar simbólicamente a una distancia bastante considerable, pues para no invadirla, el espacio físico de las personas. Y nos centramos en el chakra y vamos viendo cómo se mueve. Si no estás muy seguro, si estás localizando el chakra, lo puedes ir moviendo poco a poco. Y ahí vas viendo cómo la energía se va moviendo. Ahí se deja de mover. Bajamos un poquito más. Y se empieza a detener o se mueve. Bueno, generalmente cuando un chakra está bloqueado, no, se mueve el péndulo. Cuando está desbloqueado o a lo mejor no está en su capacidad total, empieza a agarrar espacio, 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 espacio. Cuando fluye todo perfectamente, se agarra agarrar vueltas. En este caso, pues nuestra modelita es una muchacha, jovencita. Y pues ahí podemos verla en el pie de su chakra, el segundo. Lo que se hace en estos casos cuando usted de plano está muy, muy tapado. Podemos hacer un decreto. Repite después también. Y ahí vamos viendo cómo se va moviendo. Son decretos que hasta no podemos tardar hasta cinco minutos en cada chakra, hasta que se desbloquea, hasta que la energía fluya, como deberá de ser. Bueno, pasamos al segundo. Y ahí están fluyendo. Obviamente nos falta un poquito más de empuje. Repetimos. Disfruto todo lo que hago. 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 Y ahí se mueve la energía. Vamos a la otra. Doy y recibo amor. Doy y recibo amor. Doy y recibo amor. Doy y recibo amor. En este tipo de terapias, a veces los pacientes son las personas que vienen a nosotros. Al momento de estar diciendo los decretos, se pueden trabar. Inclusive hasta pueden llegar a adorar, porque son las emociones que están contenidas en el chakra en el cual nos vamos situando. Si tú te toca en esa sensación de que estamos aquí en el chakra corazón y te digo, doy y recibo amor, y tú doy y recibo amor. Y te digo yo, siéntelo, imagínatelo. Y si en ese intent te viene el querer llorar, pues obviamente tienes que llorar para sacar y desbloquear esa cosa que nos está ahí. Porque a veces los sentimientos, como siempre les recuerdo, nosotros mismos nos podemos autoboicotear, nos podemos bloquear cuando no expresamos nuestros sentimientos. Entonces nos quedamos aquí en el corazón, doy y recibo amor, doy y recibo amor, y nos vamos acá. Expreso lo que siento. Sigo mi guía interior. Me conecto con la verdad. Me conecto con la verdad. Expreso lo que siento. Expreso lo que siento. Expreso lo que siento. Doy y recibo amor, y me recibo amor. Disfruto todo lo que hago. Disfruto todo lo que hago. Recibo lo que la vida ofrece. Recibo lo que la vida ofrece. Recibo lo que la vida ofrece. Acepto la abundancia. Acepto la abundancia. Y pues bueno, aquí ya nos pudimos dar cuenta cuáles son los chakras que ya traen un poquito bloqueados. ya es en un privado y ya se platica con la persona y se le dice qué puede hacer qué sentimientos puede expresar porque a veces pues obviamente a los hijos autobloqueados y pues eso es lo que les quería enseñar el día de hoy cómo los chakras tienen energía y cómo la podemos ver físicamente tú lo puedes hacer en casa si tienes un pelo te recuerdas ojo no puedes hablar haciéndosele a todo mundo siempre tenemos que tener la persona que la gente nos pide ayuda pero nosotros mismos lo podemos ver y me recuerdo que hasta los animaditos lo tienen o sea no nada más es propio de los humanos y qué te parece clave eso fue lo que les traje el día de hoy muy bien muchas gracias por compartir este conocimiento más de todo lo que hemos estado hablando con todos los compañeros sobre chakras ahorita vamos a ir un corte y vamos a regresar con mauricio para hablar un poco más de lleno ya con más de 22 años de experiencia como sanador holístico vamos a hablar ahorita con él hacer algunas preguntas y si alguien tiene pregunta no la pueden hacer aquí en la transmisión vamos al corte y enseguida regresamos trisquel capacitación empresarial somos una red de profesionales altamente especializados que integramos soluciones de capacitación y desarrollo para nuestros clientes nuestros servicios cursos por normatividad y factor humano talleres conferencias consultoría y modelo trisquel 21 soporte a ventas contáctanos para crecer juntos y síguenos en nuestras redes sociales nomsam reinventando la facturación electrónica nomsam te brinda su solución de facturación para un mejor control de tu negocio en una plataforma segura confiable y eficaz visítalos en nomsam.com nomsam reinventando la facturación electrónica gracias al amable patrocinio de chamay desde hace más de 20 años facultamos a las empresas a simplificar su operación controlando administrando y tomando decisiones en tiempo real somos gol partner oficial de zap visítanos en www.chamay.com.mx chamay de grupo escándalo únete a lady voz club mujer virtuosa estamos por arrancar el ciclo 12 sesiones unidas somos más fuertes te estás preguntando si deberías formar parte esto es algo que incluye sesiones en línea acompañamiento grupo de whatsapp lecciones semanales material de trabajo crecimiento apoyo del equipo para solucionar tus retos y amigas con tu misma mentalidad te resuena esto entonces ve como si pide más información te venden cubrebocas caros y que no sirven pues tenemos los mejores cubrebocas para ti con filtro especial para mayor protección y 100% reutilizables y lo mejor de todo a tan solo 35 pesos contamos con distintos diseños en chico mediano y grande pide el tuyo por whatsapp a los teléfonos que aparecen en pantalla porque tu salud es primero cuídala muchas gracias por seguirnos acompañando en este programa de quedarte contigo hablando de chacras y hay ya el invitado que tenemos hablando sobre el tema con mucha experiencia en el ramo es terapeuta holístico con más de 22 años colombiano nos acompaña para hablarnos hoy en específico de los pero se tiene más conocimiento le doy la bienvenida a mauricio chila muy buenas tardes buenas noches mauricio bienvenidos por estar aquí gracias por estar aquí gracias gracias a ti claudia un saludo muy especial a ti y a todas las personas que están conectadas en este momento a esta hora de la noche mandándoles como siempre las mejores de las vibras estén donde estén y se encuentren pues donde se encuentren gracias mauricio por estar aquí acompañarnos si nos comparas un poco de lo que tú sabes terapeuta holístico pues yo mencionaba de más de 22 años en diferentes áreas que ahorita estás con un taller precisamente de chacras nos interesa un poquito hablar de tu experiencia lo que nos puedas compartir sobre este tema algo un poquito que nos puedas compartir de ti mauricio para que la gente te conozca un poco más bueno yo soy mauricio archila soy colombiano de nacimiento mexicano de corazón llevo ya 20 años de mi vida entonces soy mitad y mitad no 20 años de en colombia 20 años en méxico he estudiado varias técnicas de sanación espiritual que se han ido combinando y llegando a la a la finalidad de tener esta técnica de super sanación personal energética espiritual donde nosotros como personas somos los encargados de de sanarnos no aquí el sanador no soy yo aquí yo los guío básicamente los guío retrocedemos en el tiempo hasta encontrar el la raíz de la herida que está afectando en este momento las heridas siempre son a nivel de sentimientos y ya encontrando la raíz de de esa herida que tenemos podemos entrar en en esa raíz a fondo de esa situación y la podemos sanar y ahí es donde podemos sanar ya diferentes tipos de situaciones sean en la salud cualquier tipo de enfermedad es muy importante que que entendamos esto que cualquier tipo de enfermedad está relacionada 100% a nuestras emociones y a nuestros sentimientos y también a nuestras creencias no entonces básicamente si nosotros llegamos y podemos lograr encontrar la situación que nos afectó en el pasado emocional en el presente podemos nosotros llegar a una sanación para que nuestro presente y nuestro futuro ya no nos acompañe esa situación negativa que nos acompañó durante tanto tiempo nosotros somos los responsables digámoslo así de de tener buena salud también los chakras están relacionados cuando están bloqueados a que no nos vaya bien a que no tengamos prosperidad que no estemos conectados con la abundancia que nos desconectemos con esa parte que todos los seres humanos tenemos que esa abundancia por derecho divino todos somos abundantes por derecho divino pero cuando nosotros tenemos esos bloqueos energéticos en nuestros campos de poder en nuestros centros de poder en sus chakras se vienen generando también bueno problemas a nivel económico y también a nivel de pareja pudiera parecer como que mucha gente cree que tal vez es imposible que nos pueda afectar a tal grado en lo económico en la salud con las relaciones con la gente es posible por los bloqueos que se van acumulando a lo largo de los años de todo esto lo que se va como ensuciando podríamos decir tapando todo esto bueno te voy a poner un ejemplo a mí me impresionaría mucho ir a la nasa te voy a poner un ejemplo así para para explicarte un poquito con una analogía me impresionaría mucho todas las tecnologías que tienen y todas las cosas que se pueden hacer que uno ni se imagina toda esa tecnología que a nosotros nos dicen que nos la revelarán dentro de 20 años sí entonces cuando nosotros los seres humanos no conocemos no sabemos sobre esas herramientas tan poderosas con las que nacemos que aquí están aquí se las presento son nuestros chakras para las personas que no lo conocen son siete principales pero tenemos más de más de 500 en todo el cuerpo entonces cuando nosotros no conocemos sobre las herramientas que tenemos cómo utilizarlas y los beneficios o las desventajas de tener las bloqueadas pues es cuando pues como que se nos hace magia como que se nos hace sorprendente porque una sanación de una depresión puede sanarla en un día ya no tienes que sanarla en meses o en años o no tienes que tomar aquí lo maravilloso de las terapias holísticas y las terapias de sanación es que no tienes que tomar ningún tipo de medicamento para poder sanar que las heridas que se salgan son las heridas del alma a nivel energético y esas personas que en la sana nosotros mismos aquí importante entender que todos la gente que a lo mejor se nos va presentando la gente que nos ayuda a enseñarnos cómo sanar esto pues son herramientas en sí el que te va a depender es de uno hacer el trabajo de reconocer cosas trabajarla porque mucha gente piensa que cuando vas a una terapia es que ya te vas a ganar automáticamente puede hacer cambio algo pequeño sí pero hay que hacer un trabajo dentro de todo esto bueno aquí lo aquí lo más importante bueno que lo mencionas es que la persona tenga una apertura sí una apertura a todas estas situaciones desconocidas y teniendo esa apertura y teniendo ese deseo y teniendo esas ganas es que las terapias van a ser muchísimo más efectos una persona que sea increíble una persona que haga esto sin intención no va a tener el mismo resultado que una persona que lo haga sabiendo que le va a servir sabiendo que lo puede hacer y lo va a recibir mucho mucho más rápido así es el resultado vale la pena digo el trabajo que vais a hacer sin duda vale la pena como dices tú puede ser hasta mágico porque vas trabajando en ti vas a viendo el camino para que esto vaya sucediendo que tengas una vida mejor creo yo siempre le digo vamos al camino para recibir un mejor vivir a ver es muy importante que las personas conozcan sobre los sobre nuestro chakra sobre los centros de poder sobre esos herramientas con las que nacemos esto no lo deben ensayar enseñar desde kinder en cosas básicas que nos deben enseñar desde kinder y es como haz de cuenta claudia unas instrucciones digamos lo hace de nuestro cuerpo para saber dónde está cada centro de poder para qué sirve cada centro de poder cómo utilizarlo y cómo no utilizarlo si no lo echamos a perder ya ves que cuando compras cualquier aparato electro electro un electrodoméstico o hasta los carros vienen con instrucciones para que te digan este botoncito sirve para esto este otro botoncito te va a avisar que ya no tienes gasolina le vas a poner este otro botoncito te va a avisar que hay un cambio de aceite o por ejemplo así en nuestro cuerpo nuestro cuerpo no nos no nos puede hablar como nosotros nos comunicamos él nos habla o se comunica con nosotros a través de sensaciones cada vez que empecemos a sentir dolores en nuestro cuerpo nos tenemos que detener porque ahí el cuerpo nos está avisando que venimos arrastrando una emoción negativa y que esa emoción negativa es tóxica para nuestros centros de poder para nuestros centros de energía y al ser tóxica ellos van a empezar a dejar de trabajar bien y cuando empiezan a dejar de trabajar bien ya no mandar la energía correcta que tienen que mandarle a los órganos entonces por consiguiente los órganos van a empezar a trabajar negativamente y ahí es donde empiezan a aparecer síntomas primero como dolencias molestias y esos cada vez que estemos repitiendo y alimentando esas emociones esos sentimientos y esas creencias con nuestra propia energía se van haciendo más fuerte y después esos síntomas se convierten ya en o se somatizan y se convierten en enfermedades ya fuertes delicadas hasta cáncer hola mauricio buenas noches hola 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 yo tengo una preguntita eunice 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 mucho gusto dime mucho gusto oye yo tengo una pregunta que le recomendarías tú a las personas cuando empiezan a sentir eso que nos acabas de explicar tú qué consejo le vas a dar a alguien para que busque ayuda o que vaya identifique que necesita ayuda en esas sonas claro muy importante ya cuando tú conoces tus chakras cuando tú conoces para qué sirven cada chacra cuando conoces qué órganos porque cada chacra rige ciertos órganos cierta glándula ciertos sistemas esto ya estamos hablando una parte avanzada entonces las personas que están en el curso que hacen los cursos conmigo pues aprenden a eso a que si le duelen las piernas saben que está manejando ya un sentimiento de miedo entonces qué haces tú te detienes y te pones a pensar en qué en qué es lo que estoy sintiendo miedo a estoy sintiendo miedo a dar este paso en mi trabajo a dar este paso en mi relación a dar este paso en mi economía entonces qué tienes que hacer enfrentarte a ese miedo no huirle no salirle corriendo no darle la espalda no tratar de hacerte el que no es contigo al contrario en ese momento adentrarte al miedo y cuando te adentras al miedo es que pueden venir resultados positivos en tu vida vendes en vences el miedo y ahí es donde vienen cosas buenas para ti y así así sucesivamente cada emoción cada sentimiento en tu cuerpo dolencia si te duele la cabeza es porque no quieres ver algo y te duele aquí esta parte del estómago tienes problemas estomacales problemas en la vesícula en el páncreas es porque vienes manejando emociones que no quieres digerir emociones a nivel económico emocional físico social etcétera cada uno sabe sus sus sentimientos en ese momento lo que está manejando y ahí donde tiene que enfrentarlo ya cuando son enfermedades muy fuerte o cuando no conoces del tema pues si lo más recomendable es terapias las terapias holísticas lo bueno es que no necesitas tocar la persona para nada no necesitas administrar ningún tipo de medicamento yo todas las terapias ahorita las estoy dando por videollamada y tienen el mismo efecto que si estuviéramos en persona absolutamente el mismo efecto nadie me ha dicho no me curado no me he sentido mejor no me aliviado no me sanado ayudaría mucho para ahorita la situación que estamos viviendo te ayudaría a alinear tus chakras a reforzar tu sistema inmunológico te lo hago como pregunta ya que pues dentro de mí pues yo sí sé que te ayuda mucho pero para la gente que nos ve realmente que dice si yo me siento mal y voy a que me haga a que me ayude mauricio o a un taller de mauricio para aprender más a conocer mi chakras me ayudaría a reforzar mi sistema inmunológico y tal vez no padecer tan fuerte los casos de enfermedades que se están presentando hoy en día que desde el estrés hasta el famoso bichito que anda por aquí sí claro estando o sea estando bien todos nuestros centros de poder alineados pues obviamente las enfermedades no van a entrar de la misma manera que cuando estamos tristes deprimidos con bajas defensa bajo tu estima ahí todo pega mucho más fácil entonces si es importante que conozcamos y que nos conozcamos a nosotros mismos que nos adentremos a nosotros mismos que ahí es cuando empezamos a tener esa apertura y a conocernos y a saber exactamente cuándo es que nos tenemos que detener y cuándo es que tenemos que enfrentar estas emociones negativas que venimos manejando soltándolas y ya evitar ansiedad evitar estrés evitar subir de peso también tiene que ver con los bloqueos de los chakras con una persona sube mucho de peso y se le hace difícil bajar también este creo que tengo bloqueado todos mis chakras en finidad en finidad en finidad de ahorita se viene manejando mucho el estrés y la ansiedad por esta situación que hay mundial pero entonces no es debido a esto solamente sino que esto lo que hace es detonar cosas que venimos arrastrando de la infancia hacerlo y multiplicarlo mucho más porque toda la ansiedad y toda la depresión es por cosas del pasado y la mayoría de la infancia por culpas por miedos por rechazos y a través del miedo que el miedo se divide en 128 miedos pues hay miedos a todo entonces sí entonces eso es lo que tenemos que encontrar a qué le tenemos miedo enfrentar ese miedo y no fuimos yo he sanado también yo soy una persona que constantemente he ido sanando y evolucionando y eso eso es lo más importante de un ser humano a eso vinimos y para eso nos mandaron con todas esas herramientas para evolucionar para que las pruebas que se nos pongan enfrente las podamos convertir en bendiciones sí que aburrida sería la vida si no tuviéramos pruebas obstáculos dificultades qué aburrido que todo fuera tan fácil a veces se acostumbra a todo mundo a que siempre es igual a no querer salir de la zona acostumbrarse a lo mejor a lo malo por así decirlo y no querer ver más más allá de lo que podemos hacer como tú dijiste en un inicio que tenemos herramientas que ya nos fueron dadas y pues explotarlas para mejores cosas sí y sabes que lo más importante que la gente tiene que saber que la gente tiene que ya entrar en un despertar de conciencia ya estamos en una evolución mucho mayor de aquí hace 20 años cuando empecé la gente pensaba pues que yo era como raro como extraño como que hacía cosas como rituales y todo ese tipo de situaciones pero ya hoy en día la gente ha ido entendiendo que esto es lo más normal y lo más natural porque todos tenemos estos centros de poder a nuestra disposición y no cuestan ahí los tenemos nada más hay que conocerlo activarlos y constantemente estarles dando mantenimiento mantenimiento emocional y mantenimiento energético hacerle limpiezas energéticas a nuestros centros de poder y a nuestra aura nuestra aura el aura es un campo electromagnético que posee cada ser humano cada ser vivo los animales también tiene aura los los árboles la tierra también tiene aura también tiene chakras en américa en américa está el chakra sexual más o menos por chile y el chakra sexual no habla solamente de la sexualidad el chakra sexual habla de la creación de la creatividad de la creación y cuál creación crees que estamos hablando de la creación de nuestra propia realidad entonces si nosotros tenemos ese chakra bloqueado hay personas que se pueden volver infértiles no pueden procrear impotencia sexual frigidez en el hombre y frigidez en la mujer y problemas para conectarse con la abundancia como no puedes crear tu propia realidad como no te puedes conectar con esa abundancia entonces los trabajos que vas a recibir son trabajos muy básicos así estés muy preparado así así se hace una persona muy inteligente muy brillante pero tienes ese chakra bloqueado y por eso es que es tan importante tenerlos alineados tenerlos desbloqueados activos para que cualquier oportunidad que tengamos enfrente la podamos aprovechar en ese momento para que no tengamos ese miedo de dar ese paso que muchas veces ese miedo a dar ese paso es el que nos limita a que vivamos siempre pues en pobreza sin dinero medio y yo cremente pudiendo estar mucho mejor pudiendo estar mucho mejor en todos los aspectos en la salud en el dinero y en el amor entonces es muy importante esto es muy importante me gusta mucho que las personas aprendan que las personas se conecten y se autoconozcan las personas que me están viendo en este momento pueden seguirme en todas las redes sociales Mauricio Archila Oficial y ahí diariamente estoy posteando mucha información sobre todos nuestros centros de poder nuestro chakra nuestra aura nuestras emociones cómo manejarlas consejos para alimentación la alimentación es básica básica para poder nosotros bueno no solamente estar bien físicamente sino también energéticamente es básica la alimentación es básico los líquidos que tomamos es básico los las limpiezas las limpiezas una limpieza que les puedo recomendar así para que la haga cualquier persona en casa para su aura para sus chakras es que agarren tres litros de agua el agua con la que se baña normalmente y la mezclen con sal de mar más o menos tres puños de sal de mar o sal del Himalaya la dejan que ella solita se mezcle se van a bañar normalmente después de que se hagan su baño con champú con jabón como siempre lo hacen se van a tirar esa agua de cabeza a pies y deja que el agua que quede sobre el cuerpo se seque sola eso lo pueden repetir una vez al mes o cada vez que lo consideren es necesario así como nosotros nos bañamos diariamente para oler rico para estar limpios presentados para nosotros y para las demás personas asimismo es recomendable estar constantemente limpiando nuestros centros de poder ellos ensucian ellos cargan de energías de malas de bajas vibraciones de toxinas energéticas que los van bloqueando entonces el constante y el correcto mantenimiento es básica básico y fundamental imagínate qué pasaría si te dejas de bañar un mes tu cuerpo imagínate hay muchas personas que nunca se han hecho un baño energético una limpieza energética entonces al hacerlo van a sentir también como que se quitan un peso de encima es solo el agua con sal es para la energía de la hora y la hora sería distinto no igual igual porque son ellos son de la misma especie la misma energía o viene unido todo viene unido por canales energéticos llamado nadis entonces el aura absorbe la energía que hay en el universo que se llama el prana y de esas energías que nos alimentamos y ahí está nuestra disposición como el aire el aire todavía no nos lo están cobrando ya saben que ahorita lo cobran todo hasta el agua que nos la dejaron para nosotros nos la cobran está nuestra entera disposición esa energía y sabiéndola absorber sabiéndola tener para nosotros pues vamos a tener grandes cambios positivos y quiero comentar algo creo que ya vamos a terminar el tiempo las personas a veces creen o creían antes que uno cuando entra a este mundo de autoconocerse de autosanarse piensa que se vuelven como una persona extraña como raro como que tiene que rezar o meditar no tú tienes la vida normal yo hago mi vida completamente normal la única diferencia es que tengo mi rutina para mí para autoconocerme para auto analizarme y saber qué es lo que tengo que mejorar lo mejoro inmediatamente y cambio son 10 minutos que te das para ti al tiempo son 10 minutos menos que le puedes dedicar al celular y lo puedes dedicar para ti ok Mauricio aquí a mí me llama mucho la atención niños también se pueden ir que vayan conociendo el tema y tratándose claro de hecho yo estoy preparando un programa ya para niños ya muy pronto lo voy a sacar ya lo llevo bastante avanzado porque es muy importante imagínese los niños que se vuelven adultos todo eso sucede obviamente y cuando son niños empiezan con miedos cuando son adultos y no se sanan igual llegan con esos miedos entonces son personas que tienen miedo a la abundancia tienen miedo a un trabajo bueno tienen miedo a una pareja buena y se limitan entonces si este niño crece sin miedos cuando llega la edad adulta pues ya está sin miedos y nada lo va a detener que los miedos son muy limitantes no te imaginas cuánto y sería muy bueno que desde niños empezar a que ellos conozcan otro camino diferente a lo que los papás conocieron y pues van a tener el mundo van a estar a su disposición van a batallar menos en lo que sea y los papás también van a entender mucho cómo crear un niño porque los papás son los mayores culpables o no sé cómo llamarlo en este momento de que los niños crezcan con miedo con rechazo con culpa y con muchas otras emociones que son limitantes ok Mauricio tus redes sociales te pueden encontrar ya las pusimos aquí en el programa en la parte de abajo para cualquier duda tienes ahorita ya un taller pero tienes próximos tengo todos los meses saco un taller diferente todos los meses hay un taller donde pueden ustedes aprender sobre todo cosas para ustedes para hacer ustedes en casa muy fáciles que no tengan que gastar mucho dinero en hacer todo porque todo está en la tierra todos nos dejaron ese gran jardinero celestial que es el creador de todo o Dios como lo llamamos nos dejó todo aquí en la tierra para que con todo lo que él dejó aquí nosotros nos podamos mantener sanos y cumplir cualquier meta cualquier sueño cualquier propósito entonces si alguien quiere una consulta también se pueden comunicar al 5531 420055 lo repito 5531 420055 en cualquier parte del mundo se pueden comunicar ese número es de México las personas que estén de fuera pueden marcar el más 52 y ahí pueden recibir mucha toda la información para que puedan agendar una consulta a través de una videollamada ok muchas gracias Mauricio por habernos acompañado vamos a ir ahorita un pequeño corte y regresamos gracias por estar aquí gracias a ti 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 Ya llegaron los tamales de la tía Juani Porque el tamal es muy sabroso Tenemos de puerco, pollo, frijol, queso Y para que no rompas la dieta, de acelgas A solo 80 pesitos Pide tu docena completa o combinada al Whatsapp que aparece en pantalla Venta solo los sábados y por pedido Pide los tuyos ya Gracias al amable patrocinio de Xamai Desde hace más de 20 años Facultamos a las empresas a simplificar su operación Controlando, administrando y tomando decisiones en tiempo real Somos Gold Partner Oficial de Xamai Visítanos en www.xamai.com.mx Xamai, de Grupo Escanda Te venden cubrebocas caros y que nos sirven Pues tenemos los mejores cubrebocas para ti Con filtro especial para mayor protección y 100% reutilizables Y lo mejor de todo, a tan solo 35 pesos Contamos con distintos diseños en chico, mediano y grande Pide el tuyo por Whatsapp a los teléfonos que aparecen en pantalla Porque tu salud es primero ¡Cuídala! Únete a Lady Boss Club Mujer virtuosa Estamos por arrancar el ciclo 12 sesiones Unidas somos más fuertes ¿Te estás preguntando si deberías formar parte? Esto es algo que incluye Sesiones en línea Acompañamiento Grupo de Whatsapp Lecciones semanales Material de trabajo Crecimiento Apoyo del equipo para solucionar tus retos Y amigas con tu misma mentalidad ¿Te resuena esto? Entonces, ve como sí Pide más información Muchas gracias por continuar con nosotros Y quedarse sobre el cierre del programa Y es interesante el tema con Mauricio de los Chakras Vamos a cerrar el tema con él Nada más una duda que tengo Mauricio Lo que decías ya al final Sobre el aire También eso es importante Alimentarnos también del aire Correctamente Que tampoco no lo sabemos ver Esto no lo enseñas en tus talleres Sí, claro Total Es fundamental la respiración Imagínate que lo primero que hacemos al nacer Que es respirar Y lo último que hacemos al morir Es exhalar Entonces, esa respiración es básica en nuestra vida Y hay que saberlo hacer de una manera consciente De una manera correcta Es básico para llevar ese oxígeno A cada parte de nuestro cuerpo Músculos, átomos, células A todas las partes de nuestro cuerpo Perfectamente para que Reciban esa Energía Del oxígeno Y podamos vivir correctamente Y mejor Ok Nos puedes ahorita repetir Sus teléfonos Lo que nos comentabas Ahorita si es un poquito rápido Para la gente Claro que sí Es 5531 420055 5531 420055 Las personas que de pronto están en otro país Le ponen el más 52 Y listo Ahí es el teléfono del consultorio Pueden mandar un whatsapp O pueden mandar O pueden llamar Los sábados por ahí Haces en vivo ¿Verdad? Para que estén ahí al pendiente Viernes o sábado Y las redes sociales Mauricio Archila Oficial Ahí pueden recibir consejos Todos los días Subo consejos Para un mejor vivir Ok Mauricio Bueno Muchas gracias por acompañarnos Por haber estado con nosotros El pendiente de sus redes sociales Y gracias por estar aquí ¿Algún mensaje que nos quieres dejar? Bueno Pues lo más importante Es que Se autoconozcan Que autoconociéndose Vamos a empezar a vivir De una manera mejor En todos los aspectos Salud Dinero Y amor Ok Que no tengas miedo Y se atrevan a experimentar Y claro Ese es el primer paso Ese es uno de los más difíciles Pero ya que des ese primer paso Ya no te vas a querer regresar Vas a decir De aquí soy Y estoy viviendo En abundancia Estoy viviendo mejor Estoy viviendo sano Exacto Bueno Mauricio Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos Ahí más adelante Muy pronto Y este Claro que sí Gracias por estar aquí Muchas gracias Gracias a ustedes Un saludo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por acompañarnos Vamos a estar en el cierre del programa Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Los compañeros que estuvieron en su cápsula El día de hoy A Edna A Homero Oye bien interesante el tema Bastante interesante Me llevo cosas que obviamente siempre uno va a estar aprendiendo Y la verdad ya me animé Ya quiero entrar al curso también Sí es muy Bueno Trata muchas cosas Y aprender de cómo desbloquear Tratar y seguir alimentando los chakras Es que a veces Es que sabes A mí en lo personal Me llama mucho la atención Siempre Yo creo que es tema No nada más mío Es de toda la gente El tema Lo económico Lo amoroso Y la verdad es que Ni por aquí te pasa Que tiene que estar O sea Está relacionado con eso Y se nos va la vida en blanco Y es que a mí nunca me llegó el amor A mí nunca me llegó el dinero Pues sí Mijita No te hiciste nada Por hacerte una introspección Y trabajar y ayudarte Entonces pues ahorita Les estamos brindando estas herramientas Espero que les haya servido mucho La información Si te llegó Es por algo Haz de caso Busca Si no son las personas Que les presentamos aquí Busca cualquier otra persona Que te lata Generalmente hay una regla Que yo tengo Y lo que me indica en mi corazón Los primeros dos segundos Cuando yo conozco a alguien Cuando me dan información de algo Si me late o no me late Me aviento Entonces si a ti te latió Toda la información que te compartimos Búscale Ahí tienes por dónde Exacto A veces Lo escuchaste por casualidad Como dices tú Por algo Es Investiguen Si no quieren querer Háganlo Y van a ver los resultados Bueno creo yo Si tú dices No Lo voy a hacer No es porque me dijeron No va a ver qué A veces resulta A veces resulta bueno A veces te resulta Un cambio Que no te hubieras esperado antes Entonces Como decía aquí El director Pues no me crean Experimientenlo Saludos Que no te vas a estar viendo No van a perder nada O sea Ni su tiempo A lo mejor perdieron su tiempo En otra cosa Y en esto pues Atrevanse a experimentar Hubo una gran gama De gente Que nos estuvo explicando Sobre el tema De los chakras Y espero que les haya Dado esta información Que les resuene Que la piensen Que la investiguen Y se atrevan Pues a experimentar Todo esto De los chakras A sanarlos A limpiarlos A verse el camino Tiene tal vez mucho Que ver en los chakras Así es Toda la información Nosotros la traemos Claudia La traemos Si lo quieres Así como De grosso modo Lo traemos de información En el ADN Y a lo mejor Se te hace conocido Cuando escuchas algo Y es porque realmente Tu cuerpo O tu memoria celular Te acuerda Y te lo traen Y dices tú Ay esto ya Lo había conocido Y yo No realmente Toda la información La tenemos Hay que despertar Con eso es despertar De conciencia Entonces es bastante interesante Y pues hay que hablar Exacto Como decían También los animalitos Son energía Y eso Yo les quería enseñar Que los gatos Y los perros También tienen chakras Pero Es en otra En otra ocasión Les enseño Porque se mueven muy bonito Ellos como no tienen Tanto ego Y no están tan Metidos En la densidad Del ambiente Sus chakras Fluyen bien bonito Y se mueven más bonitos Que los de uno Tienes menos malicia Así es Con menos información Que nosotros Así es Sí Ellos son incondicionales Y conocen el amor A su máxima expresión Entonces sus chakras Fluyen muy 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 bonito Bueno amigos Muchas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado A unirse y a bien Este programa De quédate contigo Este martes La próxima semana Igual las esperamos 8.30 de la noche Antes de irme Muchas gracias A toda la gente Que se conectó A los que nos mandaron Saludos Gracias Que estuvieron al pendiente En todo el programa Gracias Sigan compartiendo Esta transmisión En que se quede grabada Regálenos estrellas Y como les decía Los espero el próximo martes 8.30 de la noche La próxima semana Va a estar Esta Cecilia De Tarot Va a estar Con nosotros Marichal A ver que también Que se me ocurre Porque A ver que me investiga Súper Y va a estar Un padre Va a estar un padre Con ella Muy ameno El programa Y vamos a ver El tarot terapéutico Vamos a verlo De otra forma De no Como yo les he dicho Siempre Porque tengo bronquilla Con esto Que no es tendencia Es tendencia El tarot O sea No porque te dijeron algo Desde mi punto de vista Va a suceder Así Es una tendencia Entonces A tratar Estas cosas que pasan Cuando vas a una tirada Y ella nos va a explicar Mucho mejor Y cómo puede ser terapéutico O sea No lo vean más allá De que Ah la bruja Es una herramienta Porque mucha gente Que tarot Ah bruja Y ya La bola de cristal Y todo No Es una herramienta Muy buena Que te ayuda Y hay veces Cuando nosotros No tenemos Así como que Si sí o si no Nos puede dar un empujón En saber Qué camino correcto Tomar Pero pues la verdad Es que Hay que vernos La próxima semana Y pues muchas gracias Por la invitación Creo que ya sabes Que estoy piando Haciendo mis locuras Y compartan Por favor Tenemos hambre Háganos Viral Por favor Compártanlos Bueno amigos Gracias por acompañarnos Regálenos Estrellas Comparten esta publicación Con sus amigos A este grado No importa En los grupos Con sus amigos En sus grupos de contact Entonces Compártanos Gracias por estar aquí Nos vemos el próximo martes 8 y 30 de la noche Y nos vemos pronto Hasta luego Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!